Filiberto Monter Santiago, pues así que está con nosotros para aclarar incluso si ese es su apellido. Filiberto Monter Santiago, que viene de Actopan en Hidalgo. Así es, así es mi apellido, Monter. Un poco, pues, no conocido porque a veces es Montero, pero se termina ahí en la R, Monter. Muy elegante su apellido, amigo. Gracias. ¿Y cuál es la razón de su visita? Pues, les traigo a mi señora madre desde Actopan, Hidalgo. Ella está por cumplir 50 años el próximo miércoles y siempre había querido conocerlo a usted y, pues, estar con todos los del programa. ¡Qué bien, Filiberto! ¡Qué regalo magnífico! Eso demuestra el enorme cariño y el respeto y el ánimo que tiene usted porque mucha gente se queda después de que pasa el tiempo y ya no hubo razón. ¿Cómo se llama usted, señora? Mercedes Santiago Tejeda. ¿Ya había estado con nosotros alguna vez? No, los escucho. Ahora sí, los escucho. En el oído sí. He estado con ustedes en la comunicación. ¿Y cuál era su curiosidad? ¿Por qué pidió esta excursión? ¿Qué es para ustedes? Pues, realmente yo no sabía a dónde me traían. Nada más me dijeron. ¡Ah, fue sorpresa! Me dijeron, te preparas, nos vamos a tales horas y ya. Inclusive yo les decía, yo no quiero ir a México, a mí no me gusta México, no quiero ir todavía cuando estábamos en la central. Pero ya después me vine pensando y dije, ¿a dónde me llevan? ¿a dónde? Y dije, no sé, me dio la curiosidad, dije Héctor, seguramente Héctor. Qué bueno, ¿qué piensa? Y nos tiene así en su preferencia. Tengo alrededor de 25 años escuchándolos. ¿Tanto así? Sí. ¿Y nunca había tenido la curiosidad? No, los he visto por internet, pero no es lo mismo. Claro. Había tenido la curiosidad de venir, pero pues nunca me imaginé que mi hijo, agradeciéndole a Dios y a mi hijo que me trajo por este gran momento. Doña Mercedes. Y ya que está con nosotros, a ver, dígales, ¿qué más les quiere decir? Le acompañan, le atormentan, le hacen reír, le hacen a veces emocionarse, ¿qué? Pues de todo. Me hacen a veces tristeza, de todo. Sí, pero realmente yo pues yo creo que en los primeros años de familia o de un hogar, pues yo te, como todo, ¿no? Iniciamos con problemas y yo buscando en el radio, lo encontré a usted. Y la verdad de ahí, a partir de usted, fue una vida diferente. Fue encontrarme con mis hijos en el amor, en el abrazo, en entregarme a ellos, porque pues yo pensaba muy diferente, era muy diferente mi vida con ellos. ¿Cambió su existencia? Sí, cambió mi existencia. ¿Para bien? Para bien, gracias a Dios. Y este, con mucho amor hacia ellos, me refugié en ellos. Sí, y eso me hizo, este, sacarlos adelante, este, tener unos buenos hijos. Y este, y gracias a ustedes y toda la barra que seguía. Pues qué bueno. Permítame, no me cuelguen. Si es para bien, todo bienvenido. Sí, ¿cómo se sabe? Aprendí mucho de la doctoradora. Ya no está, creo. Perdón. Ahora ya anda, cualquier día regresa ahora, ¿verdad? Sí, pero yo en ella, igual me documenté mucho. Aprendí, aprendí a ser dura. Dura con ellos, y yo creo que eso me hizo, este, sacarlos adelante. Luego me decían, ay, pero ¿por qué eres así? Pregúntenle a Dora. O a Héctor. Pero gracias a ustedes, la verdad, fueron una bendición en mí, en mi camino de mi vida. Y hoy que está aquí con nosotros, ¿qué le gustaría que le cantaran en homenaje a su presencia y a su fidelidad en este programa? Pues, este, a mí me gusta mucho, este, urge, pero en agradecimiento a mi hijo, a él le gusta la bruja. Le gusta mucho la bruja a él. Yo creo que a usted, ¿no? Sí, sí, sí. Checo Padilla. Doña Mercedes dice que su canción favorita, después de tanto tiempo de escuchar este programa, sigue siendo esa, que tú cantas. Doña Mercedes, a sus órdenes. Gracias. Bienvenidos, Filiberto. Y doña Mercedes, desde Acto Panigalmo. Olvidó luz, causando pena, voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir. Estas palabras, que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle de mis brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Urge. 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 Turquia Mercedes. Muy guapa soy Osiris, Rugí, Argelia, Soledad y la hija de Serrano. Saludos cordiales a todos, todos, todos sin omitir a nadie. ¿Quién es, mija? No vino. ¿Quién sabe a quién te están apuntando ya? Esther, ya vas a resultar. No importa, te adopto. No, ¿quién sabe a quién se referirán? Puede ser Gina, ¿no? Es la única que no fue mencionada. Gina, ven tantito. ¿Quién más? No, no mencionó a Sol, a Sol María, a la electrónica, a mí, a Esther. ¿Quién habla? Hola. ¿Qué pasó? Pues es que necesitas lucir tu vestido nuevo. Ay, gracias. No, pero no somos parientes. Ni parientes somos, como dice la canción.